Bienvenidos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con Invencible. En el capítulo anterior nos quedamos en un momento muy sorprendente y el día de hoy continuaremos con esto. Pero antes de iniciar con eso, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Damián Irribarra. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí, amigos míos, no perdamos mucho más tiempo. Comencemos de una buena vez. Debido a la amenaza pendiente, a Shapesmith no le queda de otra que confesar cuál es su verdadero origen. Él no provino de experimentos ilegales en la NASA. Él siempre ha tenido sus poderes porque todos en su planeta natal los tienen. Él es un marciano. Ni bien Cecil se entera de esto, empieza a enfurecerse. Shapesmith dice que esto es algo horrible. Les mintió a todos y lo más probable es que tenga que irse del equipo. Pero esa parte a Cecil no le interesa. Lo que Cecil quiere saber es toda la información que Shapesmith pueda tener. Y el marciano tiene mucha información. Pero todo inicia con una nave que se estrella en Marte hace mucho tiempo. Esta es una historia que los niños marcianos aprenden muy jóvenes. Los habitantes de esta nave eran llamados séquidos. Le declararon la guerra a los marcianos. Fue una batalla que duró cerca de un siglo. Y solo terminó cuando los huéspedes de los séquidos murieron de vejez. Inicialmente los marcianos pensaron que los invasores eran los huéspedes. Pero luego se percataron que no. Los invasores eran las criaturas parasitarias que estaban pegados a ellos. Los séquidos dependen de un huésped. Y comparten una solamente. Si no hay un huésped, son prácticamente autómatas. Pueden hacer tareas simples, pero no pueden pensar independientemente. Una vez que los huéspedes que trajeron a Marte murieron, intentaron unirse a los marcianos. Pero debido a las habilidades naturales de esta gente, no eran compatibles. Con sus huéspedes muertos, los séquidos estaban perdidos. Y los marcianos utilizaron a su enemigo. Los convirtieron en una raza esclava. Esta es la historia que le contaron a todos los niños marcianos. Pero hay gente que no la cree. Hay un movimiento subterráneo que quería liberar a los séquidos. Y este marciano, Shepesmith, era parte de él. Con los años, los séquidos fueron criados para ser más fuertes, más capaces, para poder trabajar más eficientemente. Fueron sujetos a pruebas y a experimentos. Cada nueva prueba los convertía en mejores esclavos. El movimiento rebelde creía que la historia del triunfo marciano sobre los séquidos solo existía para justificar las horribles acciones que el gobierno le hacía a esas criaturas. Lo único que la resistencia necesitaba era una forma sólida, algún alienígena, para que un séquido se uniera a ella. Pero todos los que llegaban a Marte eran ejecutados y perseguidos. Sin embargo, ahí fue donde entraron los humanos de la NASA. Shepesmith tomó el lugar de un astronauta y dejó al humano original en Marte para que se una a los séquidos. Ross Livington fue usado para revivir la mente colmena. Al escuchar esta nueva información, Cecil pierde los cabales. No puede creer que Shepesmith haya dejado a un maldito ciudadano americano en Marte para que sea atacado por parásitos. Por la culpa de este marciano que tiene enfrente ahora, todo el planeta Tierra está en peligro inminente. Por el momento Cecil se retira porque tiene que hacer llamadas de emergencia, pero luego va a hablar seriamente con el héroe. Mientras tanto en África, Eve y Mark terminan de darse el beso. Ambos están avergonzados de lo que han hecho. Tratan de disculpárselo uno con el otro. Hay una gran confusión entre ellos. Pero es Mark quien le dice a Eve que no puede hacer esto. Él realmente no quería besarla. No le puede hacer esto a Amber. No es correcto. Eve está de acuerdo. Ella lo entiende. Son amigos. De pronto, cortando esta situación tan incómoda, Cecil se comunica con Invencible. Lo necesita urgentemente. El mundo está en peligro. Mark pregunta si es que va a necesitar ayuda. Y Cecil le comenta que van a necesitar toda la ayuda posible. Es por eso que Eve se une a Invencible. Y ambos van de regreso a los Estados Unidos. Mark toma su mano para poder llevarla a más velocidad. Aún así, el beso que se han dado todavía no escapa a la mente de Eve. En la base de los Guardianes de la Tierra, Cecil está dando toda la información que tiene a los Guardianes. Debido a la naturaleza del enemigo, a esta misión solo van a poder ir aquellos que tengan la piel demasiado dura como para ser atravesada. Es por eso que los elegidos son Robot, Monster Girl, El Inmortal, Bulletproof y Black Samson. El resto de miembros irán a la banca. Es en ese momento que Mark e Eve llegan a la base. Y es un buen momento porque él necesita estar presente para recibir toda la información posible. Mark le presenta a Eve a Cecil. Cecil había escuchado de ella antes, pero tiene una duda. Si es que ella tiene la piel suficientemente fuerte como para resistir la picadura de los équidos. Mark no lo sabe, pero Eve explica que puede hacer que las moléculas alrededor de su cuerpo se vuelvan súper densas y casi invulnerables. Cecil la acepta como miembro. Y luego le da un resumen rápido de la situación a Mark. Los équidos están viniendo a la Tierra y van a enviar un grupo al espacio para darles el encuentro. Si Mark va a ir al espacio, le dice a Cecil que primero tiene que llamar a su novia y a su mamá. Cecil le pide que por favor se apresure. Momentos después, vemos que el transbordador espacial de la NASA está despegando. La última vez Invencible no tuvo la suerte de viajar dentro, y le parece que es mucho más cómodo que seguir el transbordador durante todo el viaje. La nave está siendo piloteada por Robot. Monster Girl se siente al costado de él, y le dice que su nueva apariencia se ve mucho más ruda y más fornida. A ella le gusta. Robot explica que este es el traje que ha diseñado para poder vestirlo. Debido a que sus implantes no funcionan a nivel interplanetario, él está dentro del traje en estos momentos. Además, Robot quiere comentarle algo más a Amanda. Él no quiere que lo llamen Robot. Su verdadero nombre es Rudolph Connors. A él le gustaría que ella lo llame Rudy. Cuando él estuvo viviendo en ese frasco, realmente nadie lo llamaba por su nombre, y le alegraría bastante que Amanda empezara a hacerlo. Algunos momentos antes del despegue, Amber se enteraba que Invencible iba a ir al espacio. Ella no lo tomó muy bien. Ella estaba harta. Las excusas de Mark la tenían cansada. Mark le dijo que no tenía elección, que ellos necesitaban que él vaya, que no tenía tiempo para explicarle y que no sabría cuándo regresaría. Amber no lo soporta más. Así que, ella arregla el teléfono que acababa de lanzar a través de la habitación, y luego llama a Gary. En el transbordador, Mark intenta acercarse a Eve y tratar de hablar del asunto que ha sucedido. Pero Eve no tiene ganas de hablar de eso. No aquí cuando están rodeados de todos sus compañeros. Así que todo el viaje que resta se la van a pasar en silencio. Y como si la situación no estuviera lo bastantemente mala, en una base militar de Wyoming, donde guardan misiles nucleares, los villanos de la Legión de Lagartos hacen su ataque. Ellos destruyen a los soldados que estaban allí, y planean apoderarse de los misiles. El Rey Lagarto envía a sus legiones para tomar toda la base. Este es un puesto que se encuentra muy dentro en el desierto. Los héroes se van a demorar en llegar. De regreso al espacio, Robot le dice a Amanda que si siguen viajando a esta velocidad, lo más probable es que se encuentren con la nave en 6 horas. También vemos que Inmortal está conversando con Shapesmith. Él quiere saber qué tipo de resistencia podrían encontrar. Shapesmith no está muy seguro. Aparte de las habilidades que ya conocen, tienen un crucero de batalla marciano. Y si la nave es tan grande como le han dicho, esa nave debe estar cargada con un montón de armas. Y no solo eso, debe estar llena de marcianos. Shapesmith no entiende cómo es que lograron que los marcianos trabajen para los séquidos. Y según él, esta misión va a ser muy difícil. Luego viajamos a la base de los Guardianes de la Tierra. Los únicos tres miembros que se quedaron están pasando el tiempo. Rexblood se acerca a Duplicate y le pregunta si se siente sola. Ella responde que no. Entonces, él le insinúa que si alguna vez ella se siente sola, la puede ayudar a desaparecer su soledad. Duplicate se niega rotundamente. Cecil llega a la base. Les informa a los Guardianes restantes que la Liga de los Lagartos se ha apoderado de una base nuclear en Wyoming. En pocos minutos van a lanzar los misiles si es que ellos no los detienen. Si estos tres miembros hacen bien su trabajo, quizás Invencible y el resto de héroes tengan un planeta al cual regresar. Algunas horas después, el transbordador de los héroes se encuentra con el gran crucero de batalla marciano. Bulletproof le pregunta a Robot qué tipo de armamento tienen a bordo. Él responde que ninguno. Esta nave no posee ningún arma. Sin embargo, Amanda ve por la ventana que los marcianos sí tienen armas. Cuatro torpedos han sido disparados. Yves le dice a todos que se acerquen a ella en este momento. Los torpedos golpean el transbordador, pero felizmente Yves logra salvarlos a todos. Ahora que no tienen nave y están flotando en la deriva del espacio, los héroes van a tener que hacer lo posible para poder regresar a la Tierra. Ok, hemos culminado este capítulo. La amenaza de los Zekidos se acerca al planeta Tierra y ahora un equipo especializado ha ido a enfrentarla. Sin embargo, no es lo suficiente. No entiendo por qué mandaron un transbordador sin armas para confrontar a esta nave gigantesca. Supongo que Cecil pensó que con los héroes sería suficiente. Pero de todos estos héroes, al único que hemos visto sobrevivir en el espacio es a Invencible, que puede aguantar la respiración por largos periodos de tiempo. Esta misión plantea ser algo catastrófica para los héroes, pero sobre todo para Mark. ¿Por qué? Porque en la Tierra se ha quedado subenamorada, súper frustrada, súper enojada, súper harta de todo esto de los superhéroes y ha llamado a Gary mal. Sin embargo, culparla sería algo hipócrita porque Mark se acaba de besar con Eve. Y esto es algo que tienen que superar, tanto Eve como Amber como Mark. Tienen que ver cómo solucionan esta situación para que no sea incómoda. El día de mañana continuaremos con Invencible para ver cómo es que se enfrentan contra los Zekidos. Pero por el momento hemos llegado al final. Mi nombre es Ítalo y han estado viendo Notifliki TV. Muchísimas gracias por la preferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!